Enrique Lanzagorta, fundador de Grupo 4PL, es pionero en la integración de cadenas de suministro, lo que le ha permitido transformar el sector del comercio internacional durante más de 25 años. Con su gran visión estratégica y un comprometido equipo de trabajo, han logrado posicionar a la empresa como un modelo a seguir en el mercado. En 18 años de trayectoria, Grupo 4PL ha evolucionado desde servicios de despacho y logística hasta convertirse en un proveedor integral de soluciones, que incluye Forwarder Internacional, Despacho Aduanal, Transporte Terrestre y Administración de Almacenes. Contando con certificaciones ISO 9001 y Operador Económico Autorizado, el objetivo de Grupo 4PL es ser el corporativo líder en soluciones integrales para la cadena de suministro. ¡Contáctalos!